Vamos a hablar un poco de educación, a ver dónde estamos, porque en todo este enfrentamiento político, en todos estos problemas que estamos teniendo en estos tiempos económicos, sobre todo en esta recesión, en estos conflictos docentes constantes, en estos sueldos pobres, cada vez más pobres para muchos, ¿dónde estamos parados en gestión educativa en la Argentina? Vamos a hablar con Flavio Buccino, que es docente especialista en gestión educativa en la Argentina, porque tengo algunas cifras elaboradas por ellos que son realmente no preocupantes, son alarmantes. Flavio Buccino, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Néstor. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, estoy viendo aquí un informe elaborado por ustedes, que es que 22 de cada 100 chicos de 15 años transita su escolaridad en tiempo y forma. O sea, muy poquito, solo el 22% de los chicos argentinos de 15 años cumplen en tiempo y forma su programa educativo. ¿Esto es así? ¿Está bien la traducción? Bien, a ver, te voy a explicar brevemente. Este es un informe de Argentinos por la Educación. Es una organización que viene trabajando hace varios años, ya más de cinco, estamos cumpliendo el sexto año, en el que el informe da cuenta de lo que le llamamos índice de resultados escolares, que es medir la proporción de adolescentes de 15 años que realizan su escolaridad en tiempo y en forma, es decir, sin repetir ni abandonar, y han alcanzado al menos el nivel 2 en lengua y matemática de las famosas pruebas PISA, pero en este caso de las PISA, PISA 2022. En todo caso, lo que muestra es cuántos chicos están dentro de la escuela, cuántos están en el año que les corresponde estar, y cuántos, en todo caso, haciendo el tercer, digamos, el tercer diagrama de Ben, la intersección que quedarían que están en el año, o sea, están dentro de la escuela en el año, y además saben lo mínimo que se propone como aprobado para la prueba PISA. Y da, en este caso, da que 22 de cada 100 chicos están en esta condición, teniendo otros 78 que no están dentro de esta condición, pueden estar dentro de la escuela o pueden no ir a la escuela. En todo caso, lo importante acá es, a ver, es un dato, como vos dijiste, es alarmante, pero es mixturado. A ver, en todo caso, tenemos muchos chicos dentro de la escuela, porque Argentina es uno de los países, además hacemos una comparación con los demás países de Latinoamérica, con otros países de Latinoamérica, y entre los países de Latinoamérica, Argentina es uno de los que más chicos tiene en edad de 15 años dentro del sistema escolar. Lo que ocurre es que, aún estando dentro del sistema escolar, o no están en el año que les corresponde, o no han logrado los conocimientos mínimos esperables para el año en el que están. Claro. Pero ¿y por qué no lo han logrado? Bien, ahí empiezan las hipótesis de trabajo a realizar. La primera, la primera que yo te diría es, hay una escuela que, en todo caso, digamos, está pensada para incluir, digamos, está pensada en el modelo de la inclusión, recordemos que el nivel secundario es un nivel nacido de las élites, digamos, para élites, no para masificarlo, que se masificó a partir de los últimos 30, 40 años, digamos, década del 90 del siglo pasado, o sea, del siglo XX, pensando en la inclusión de todos los chicos dentro del nivel secundario, así fue como en algún momento se propuso y se sacó por ley la obligatoriedad del nivel secundario. En todo caso, una escuela, lo que podemos encontrar es una escuela no preparada, a ver, preparada para incluir, a lo mejor, y con todas las políticas definidas para la inclusión, desde diferentes lugares, desde la cuestión de las becas, desde la cuestión de, digamos, posiblemente la flexibilidad o la flexibilización al máximo de las normativas como para que no perdamos a los chicos, digamos, del sistema, pero lamentablemente no enfocada, no enfocada como escuela, como institución para la mejora de la calidad de los aprendizajes. En todo caso, ahí es donde queríamos tener que hacer. Ahora, lo que yo veo es que tenemos todo para que eso no ocurra. Digo, tenemos docentes preparados, y si no tenemos las condiciones para prepararlos mejor, tenemos la estructura base de las escuelas, tenemos las escuelas, los edificios, tenemos científicos preparados, docentes preparados, tenemos toda la materia prima y la base para que esto no pase. Yo te agregaría esto, Néstor, tenemos a los chicos dentro de la escuela, que es lo importante, porque hay otros países que han logrado mejorías en la calidad, pero a expensas de la inclusión, digamos, no todos los chicos van, por lo tanto, en todo caso, se pierde la posibilidad y a lo mejor tienen mejoras en lo que es los logros. A ver, yo veo a dónde apuntás, y estoy, a ver, creo que estamos en sintonía, para decirlo. Creo que tenemos todo. Lo que muy posiblemente no tengamos son políticas públicas en materia de educación que estén orientadas hacia esto que queremos lograr. Ejemplo, como un ejemplo práctico, tenemos a los docentes, como vos bien decís, algunos muy bien preparados, otros con posibilidad, digamos, de capacitarlos o de mejor formarlos desde el inicio. Pero, cuando un docentes, yo voy a poner un ejemplo práctico, cuando hablamos de escuela secundaria, seguramente, rápidamente, cuando hablamos de docentes, se nos pega la imagen del docente taxista. Este docente que va de una escuela a la otra y tiene dos horas en una escuela, tres horas en otra, cuatro en otra. En todo caso, una de las políticas posibles, la Ciudad de Buenos Aires hace unos años avanzó bastante con esta política, es la del profesor por cargo. Es la de un profesor que está en una sola escuela, trabaja todas sus horas en esa escuela y además de trabajar todas sus horas, no todas las horas las tiene frente a los alumnos. Algunas las tiene para programas especiales, algunas las tiene para justamente orientar ese trabajo del docente a la detección temprana de las problemáticas en el aprendizaje de los pibes, en el apoyo, en el acompañamiento, en el seguimiento individualizado de cada pibe. Después tenemos que tener otra herramienta que me parece que es fundamental y que hoy tecnológicamente podemos tenerla, que es la historia, la biografía escolar de cada pibe, digamos, la nominalización del aprendizaje de cada pibe para saber qué ocurrió durante toda su... así como una historia clínica en salud, una historia en educación donde sepamos cuándo tuvo problemas, en qué tuvo problemas, en qué va a haber que apoyarlo más adelante. Ahora, Flavio, te digo una cosa, mira, te traslado te traslado te traslado esto a la Argentina. Somos productores mundiales de alimentos y tenemos gente que no come. Somos productores mundiales de combustible y tenemos que importar gas. Somos un montón de cosas y tenemos que ir a buscar afuera o pagar las soluciones. Es lo mismo que pasa en la educación. O sea, tenemos las materias primas, tenemos los cerebros, tenemos todo lo que hay que tener, sin embargo, tenemos problemas educativos. Yo creo, yo creo fundamentalmente, a ver, hay dos cosas para pensarlo en este sentido. La primera es algo que yo vengo diciendo desde hace un tiempo que es que la conversación pública tiene un defecto, hay un defecto en la conversación pública sobre educación, fundamentalmente porque muchas veces lo que vemos es el vaso medio vacío y no medio lleno y tenemos un grave drama que es casi hay sectores que se regodean con lo que nos va mal, ¿no? En todo caso. No, hacen política con lo que nos va mal, juntan votos con lo que nos va mal. Por un lado eso y por el otro lado yo creo que así como tenemos somos todo potencia y poco acto muchas veces, en educación también hay acto, también hay posibilidades de transformación. Mira, te pongo este caso puntual y lamentablemente el gobierno nacional hoy por hoy bastante lento para mi punto de vista con respecto a lo que voy a plantear. Argentinos por Educación el año pasado lanzó una campaña con otros cientos de organizaciones que tenía que tiene que ver justamente en poner en el debate público el tema de los chicos no aprenden a leer en el momento en que necesitamos que aprendan a leer que es en los primeros grados de la primaria. Esta, la campaña no entiende lo que leen en su momento y que ahora se transformó por la positiva que entiendan lo que lean lo que leen. En todo caso, digamos, un trabajo fuerte en la alfabetización inicial en lo que debería ser el aprendizaje de la lectoescritura en primer y segundo grado a lo sumo tercero está en discusión esto con algunos técnicos algunos colegas míos que proponen que sea solamente en primero que debe ser en primero y no utilizar todo el nivel del primer ciclo de primaria. Pero en todo caso es una discusión aparte. El objetivo es este. La República Argentina tiene, digamos, varias provincias que ya han avanzado en este sentido. Una de ellas es Mendoza que ya hace seis o siete años que viene trabajando en este sentido que parece ser que tiene buenos resultados. San Luis hoy mismo o ayer creo que se lanzó la campaña en Chubut con respecto a este tema. Hace unos días se reunió el Consejo Federal de Educación. Todavía están viendo cómo van a implementar ciertas cosas en vez de ver posiblemente yo les propondría a los ministros de Educación a nivel nacional en vez de ver cómo pueden multiplicar las experiencias ya existentes en la República Argentina en estas provincias que según las mismas provincias definen como exitosas. Entonces, digo, muchas veces nos quedamos en las palabras nos cuesta pasar de la potencia al acto recursos existen porque tenemos todo lo que vos dijiste más los recursos que tanto gobiernos provinciales como nacionales como el nacional pueden poner en esta situación. Cuando digo recursos digo plata pero también recursos simbólicos formación docente etcétera, etcétera, ¿no? Libros y demás. Entonces, digamos, metodologías para discutir también. Pero, en todo caso, me parece que ahí es donde donde le fallamos. Como vos bien decís, no fallamos solamente en educación y no fallamos en muchas áreas de los hechos sociales, ¿no? De la sociedad en esta situación, ¿no? Bueno, Flavio Buccino, docente, especialista en gestión educativa de Argentina, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Néstor, por el espacio y el tiempo brindado. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.